¡Vamos a la sorpresa! una sorpresa que nos viene muy bien a un hombre con corazón, con humildad un hombre trabajador, luchador y que hablando justo fuera del escenario detrás donde nadie nos escuchaba pues tiene un corazón enorme es gran persona y reconoce porque desde el año 2003 fecha también muy señalada para mí desde ese año es una fecha también muy muy señalada para él lleva encima de los escenarios y vamos a disfrutar esta noche con él de nuevo aquí porque le conocen lo han visto en diferentes televisiones es decir, todos los canales han podido verle en una ocasión o en otra esta noche vamos a tenerle aquí de nuevo para hacernos disfrutar de su puesta en escena tiene un programa de radio que lleva ya pues bastante tiempo haciendo de lunes a viernes el boliche desde las once y media de la mañana a la una del mediodía en Radio 10 Ingenio su humor, su puesta en escena su cercanía, su canaliedad nos va a brindar esta noche y vamos a disfrutar del humor de Maestro Florido y ya ni se ve el perro nunca yo tenía otro ¿sí? el pobre después le dio la sasna y se le cayó el pelo ¿sí? dice que era del sol yo soy de aquella generación que caminamos bien porque Dios es grande porque hoy en día yo veo a los niños que tienen ustedes han cuidado que tienen pañales preparados para cuando van a empezar a gatear pañales para los primeros pasos porque están aerodinámicamente preparados para que los niños den sus primeros pasos caballeros ¿ustedes se acuerdan lo que nos ponía a nosotros? aquel pañal de tela que hacía nuestra madre un triángulo y era uno para acá, uno para acá, uno para arriba y un impendible un impendible ¿sí? ¿ve? y nunca ni un niño se cagó al impendible y eso es un peligro ¿y tú te acuerdas como caminaba? Dios yo digo hoy caminan grande, grande que nos ha sorprendido a todos esta noche y nos ha llenado el corazón amigo gracias amigo amigo gracias por estar con nosotros y échate el último nada más venga hazlo por mí yo no cuento chistes me gustan más los cuentos porque los cuentos siempre traen más argumentos y alguna que otra mentira por medio pero hoy me contaron un chiste y se lo voy a contar no lo he preparado pero se lo voy a contar dice que había uno que tenía unas ganas inmensas de tirarse de paracaídas en un avión y el hombre moño siempre con el paracaídas y un día fue el cuñado y dice mire te pagué eso para que te tiran en el avión del paracaídas súpate ahí se dio se dio se dio y subió por el barrio mientras iba subiendo el que lo iba el monitor le dijo mire eso usted ya tiene ajustado el paracaídas cuando vaya cayendo cuenta usted 10 cuando cuente 10 jala rápidamente por la lanilla del pecho se abre el barrio y ya va bajando usted está en el despacio en caso eso no ha ocurrido nunca en caso de que no se abra jale por la que tiene en el sitio aquí en la vía jale fuerte ya se abre y ya cuando llega abajo está listo con la moto y esperando que lo lleve allá al pueblo el hombre coño llegó arriba se zumbó bripa abajo pegó a cuenta 10 1,2,3,4,5,6,7,8 sota, vayos, rey ya se trabocó y si los árboles y los árboles y no saltaba aquí y todo bajando ya coño al solofante que no está el de la puta va gracias maestro gracias gracias por estar a ver dispuesta la rajita ahí el aplauso para maestro Florido no te cortarás el pelo hasta que me muera allí sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo